Muchísimas gracias. Yo no sé cuántos libres hay en esta hora Yo no sé cuántos libres hay en esta mañana En la casa de Dios Los que están libres, hermanos Pueden aplaudir, hermanos Pueden aplaudir al Señor Somos libres para adorar al Señor En esta mañana Todas la vida no es llena Yo no sé cuántos libres hay en esta mañana En la casa de Dios Te vas a irme a esta mañana Yo no sé cuántos libres hay en esta mañana Yo no sé cuántos libres hay en esta mañana En la casa de Dios Yo no sé cuántos libres hay en esta mañana Yo no sé cuántos libres hay en esta mañana Yo no sé cuántos libres hay en esta mañana ¿Dónde están las hermanas que vuelan con esto, ¿dónde están las hermanas que vuelan con esto? ¿Dónde están las hermanas que vuelan con esto? ¿Dónde están esas tierras que vuelan en la montaña? Oh, en el momento que se cura el corazón de un polvo. El dolor ya que entre ti, te guía en Nacho y por ti Y nos Türkiye ha quedado la voz Te guía enachten, yo cantorese a mi Te lo paga, te lo paga, te lo paga, te lo paga. Te lo paga, te lo paga, te lo paga, te lo paga. Yo no sé que cuando crees que tu amanecerás un grato, vas a comenzar a hablar y con tu lengua, vas a comenzar a decir la sentencia de Dios. Te lo paga, te lo paga, te lo paga, te lo paga. Te lo paga, te lo paga, te lo paga, te lo paga. 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 Te lo paga, te lo paga, te lo paga. Te lo paga, te lo paga. Te lo paga, te lo paga. Te lo paga, te lo paga, te lo paga. 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 ahí está hermano, recibe todo la emoción, recibe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí está, fuego de este Dios, está cayendo, está cayendo, fuego, fuego hermana, fuego, 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 ¿No? Esta, esta,iyi libre, todo libre, ya estar裝 combatiendoる, para estudiar, eres libre, no, easier, fuego, fuego, a la, la, la thyma está, todo libre, libre. el Señor dice a Cristo solamente levanta tu voz solamente haz algo en esta mañana oh hermano oh hermano oh hermano a esta mañana no paso quietas que no Dios en esta mañana toca, toca Señor toca Dios, aleluya oh, aleluya en la presencia de Dios hermano donde está el Espíritu de Dios hay libertad hay libertad hermana oh santo santo, santo eres Señor el Cordero de Dios el que siente el pecado oh ya hermano ahí está esta hermana oh ya hermano ha dejado a Dios por él yo no sé cuánto puede hermano adorar a Dios conmigo en esta mañana yo no sé cuánto puede adorar a Dios juntos así como el día de repente con este hermano estaba reunido estaba junto hermano glorificando y alabando al Señor y de repente el Espíritu de Dios cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua te adoramos Padre Santo te adoramos Padre Santo te adoramos en esta mañana no me importa mis circunstancias no me importa como llegue aquí pero yo te voy a alabar yo te voy a bendecir tu nombre quizá mi circunstancia es tan grande pero Señor es mi Dios Señor es mi Dios me llaman por ti el poder de Dios está en esta mañana el poder de Dios está aquí ahí está la promesa de Dios hermano donde está el Espíritu de Dios aquí hay libertad hermano por levantar tus manos santas por levantar tu voz santo en esta hora oh aleluya oh aleluya en esta hora tú ya no vas a ser igual jamás jamás ¿sabes por qué? porque el que comenzó la obra en ti se va a terminar aleluya el que comenzó la obra en ti va a perfeccionar cada mañana cada día oh aleluya levanta tu voz contigo levanta tu voz hermana esta hermana esta todos los jóvenes cuando se llena del Espíritu Santo todos los niños niños comienzan a durar el Señor en esta hora el que puede el que quiere sentir lo va a sentir en esta hora el que vinieron buscando la presencia de Dios el que vinieron el que vinieron con la presencia de Dios adora a tu Dios adora a tu Rey y a todas para el lugar más precioso estar en tu casa oh aleluya 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 abogadito 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 el nombre poderoso de Jesús el Dios el Señor quiere poder sobre tu vida sobre tu ministerio sobre tu familia donde es tu hijo aleluya 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 abogadito 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 y yo te voy a responder clama a Dios, clama a Dios con toda tu fuerza y no vamos más y no vamos más yo no sé cuándo puede clamar a Dios yo no sé cuándo pueda venir a humillar humillarse delante de Dios hermano mira la Biblia dice que cuando la Biblia llega de la guerra hermano dice que todos los cristianos habían llevado a su familia y todo lo que tenía y lo que hizo la Biblia hermano es que subió delante de Dios hermano dice la Biblia pero aunque ella no tenía cuenta de dónde sacarlo no hay nadie más hermano como nuestro Señor Jesucristo no hay nadie más hermano no hay nadie más hermano no hay nadie más hermano por tus hijos por tus familias por tus pueblos por tus hogares 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 Aunque no tenga fuerzas A veces no está en la planta En el rato de mi vida A veces no está en la fuerza A veces no sentimos hermanos De levantarme y perdurarnos A veces no es más A veces no sentimos a levantarme de amor Pero eso no te lo hizo Digo, yo no lo salvé contigo Porque todo lo que se parece, en la oscuridad todo, no hay respuesta, no hay solución Pero el Señor llega a tu lado y se levanta como gigante, como una crucesa del Señor Y caigas de mar, levaste, recobra tu fuerza y esta mañana, recobra tu fuerza, hermano, hermano, quiero que esta hora Levanto mis manos, levaste, recobra tu fuerza, adorale, 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 adorale No hay tiempo, hermano, el día que lleguemos en el cielo, hay que no haber horas ni minutos para adorar al Señor Ay, vamos a adorarle el día y el noche, aleluya Dios está en la presencia de Dios el día y el noche, aleluya Ay, vamos a adorar Amén, vamos a adorar ¡Gracias! 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 Que así ya os dice su palabra y sin ni nada podéis hacer. ¡Aleluya! Le damos gracias a Dios, hermanos, que nos da este privilegio de estar aquí en su casa. ¡Oh, qué grande es nuestro Dios! ¡Aberdecido a su iglesia! ¡Aleluya! Aleluya, Padre Cristo Saluda a su hermano que está al lado hermanos Dile bienvenido Y hasta tarde Dale un Padre Cristo a tu hermano A tu hermano que está al lado Saluda La misericordia de Dios tan bueno Con nosotros, Aleluya Gloria sea al Señor, Aleluya Vamos a seguir hermanos Nuestro servicio en este día Cuando estamos listos hermanos Ya cantamos, ya alabamos Ahora bien viene Los alimentos espirituales de nuestras vidas Aleluya Tiene la palabra de Dios En esta mañana, Aleluya Hoy pasará al cielo de Dios Para que continúe lo que sigue hermano En esta hora Porque no le damos aplauso al Señor En esta mañana Gloria a Dios Aleluya A todos en esta mañana Y al Señor de los bendigmas Gloria a Dios Déselo más fuerte al Rey de Reyes Este gloria del Señor En esta tarde Él es el que vive Él es el que reina Por Él Estamos aquí en esta tarde Porque Dios la santó primero Nos descontió Nos libró de la muerte En el pecado Y por su misericordia Estamos aquí en esta tarde Y así que Ven a ser adorados Bueno, qué bueno Que estamos aquí todos De ese espíritu de adoración Para el Señor Nada más hermoso Que la iglesia Este venga dispuesto A adorar a Dios En esta tarde Así que Diga que Vecino Te felicito Por venir a adorar a Dios En esta tarde Que Dios te bendiga Y te prosperen Todo en tu camino En esta tarde Que sea por todos los amigos En esta tarde Un fuerte aplauso Para los amigos En esta tarde Dios bendiga grandemente A todos los amigos Que están en este lugar Quisiera esta tarde A aplicar el tema Vida eterna Vida eterna Es un mensaje Que siempre Me ha apasionado a mí Si en sí Creo que estamos En la obra del Miserio del Pastor Es por eso De que creemos Que la sangre de Cristo Tiene poder Para salvar personas Sacadas del infierno De la condenación Y trasladarlas A la luz admirable De la presencia Del Señor Jesucristo Para que vea una vida Vuelve en la tierra Y una vida mejor En la eternidad Y este mensaje Que tenemos nosotros Como hijos de Dios Que dedicamos este mensaje Este mensaje Salva al ser humano Lo transforma De lo que una persona Que era antes Tal vez mala persona Mala vida Y le da una esperanza De que cuando muere Va a ir a la eternidad A la paz celestial A una eternidad De goce y alegría En vez de un lugar De tormento De lloría De crujir De fiendas Así que Vamos a pasar Lo que sigue Con nuestro mensaje Pero vamos a pasar A que nuestras ofrendas Y diéramos Luego pasamos al mensaje Si pueden ver Segunda de Corintios Capítulo 9 Versículos 6 al 7 Los jóvenes Tenieron una tremenda Actividad El día de ayer Dios los bendiga A los jóvenes Por ese momento Espíritu Se gozaron Sin embargo Estuvieron un buen tiempo Y ahora están aquí Dizos para recibir La palabra de Dios Y que Dios los bendiga Grandemente A estos jóvenes Y a su equipo De liderazgo Igualmente también Bendiga a todas las hermanas Que vinieron De su campamento Que vinieron para estar Renovados Renovadas Para la gloria Del Señor Jesús Les eché muy buenos testimonios De este campamento Que es un buen evento Que se llevó a cabo Así que estoy muy contento Por ello Sigan los varones Así que no se preocupe varón Usted también se va a gozar Y va a llenar Su copa de bendición Del Señor Y luego sigue otro evento Para noviembre Así que Aquí hermanos Estamos en movimiento En el nombre de Jesucristo Aquí solamente Que no se quiera meter al fuego Pues no se enciende La sombra Pero vamos a encender Desde el nombre de Jesús Según de Corintios Capítulo 9 Versículo 6 a 7 ¿Estamos todos De 6 mis hermanos? Dice así Pero esto digo El que siembra escasamente También se gana escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también Se gana Cándole como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dolor triste Porque Dios ama Al dolor obligado Porque Dios ama Al dador Con cucheros No, 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 no Dios es muy claro Dios dice Cada quien siembra Como propuso En su corazón Pero sobre todo Las cosas Si va a dar algo Delo con alegría Porque Dios No está mirando mucho El monto de su cantidad Él sabe sus posibilidades Él sabe en esa tarde Cuánto usted puede dar Es cuánto usted no puede dar En esa tarde Pero que si es importante Y hace mucho Y hace poco Es la actitud Con la que usted le ofrece a Dios Que es lo más importante Para el Señor En esta tarde Y Dios siempre mira eso Me gusta una versión Que encontré En la nueva internacional Dice así Por eso digo Que el que siembra escasamente Escasamente También se hará Y el que siembra abundantemente Abundantemente También se hará Cada una de conforme Propuso en su corazón No de mala gana Ni por obligación Levanta la mano Que va a dar por mala gana En esta tarde Levanta la mano Que va a dar por obligación Que bueno que en esta iglesia Bueno Me consta Que soy un pastor Bueno que en esta iglesia Que aprende a honrar a Dios Aunque respetan al pastor Aunque te sientan El amor de todos ustedes Pero creo que esta iglesia Está comprometida Con el Dios Todopoderoso Así que lo felicito Por ese espíritu De compromiso con Dios De lealtad Y fidelidad En la presencia de Dios Vamos a seguir en esta tarde Con nuestros ofrendas y diezmos Y vamos a decir a Dios Venimos a darte Alegremente en esta tarde Amén Señor en esta tarde Padre Estamos aquí Dios mío Reconociendo que tú eres El que das el pan Y la semilla Para sembrar Señor queremos sembrar Abundantemente En el Evangelio Señor Pidiendo que usted Prospere esta obra Que usted prospere Este Evangelio Señor Que mucho después Que nosotros hemos partido De esta tierra Esta semilla Alcance al perdido Que alcance Multitudes de personas Dios mío Esta obra que usted ha iniciado Oramos Señor En esta tarde Sobre cada diezmador Cada ofrendador Que usted los bendiga Grandemente Señor Abra puertas Sobre sus vidas personales Abra puertas Sobre sus ministerios Señor Y ponga siempre Esa alegría En sus corazones Yo bendigo a esta iglesia En el nombre Del Señor Jesucristo Y la iglesia dice hermanos Gloria a Dios Paz en esta tarde Como Dios le puso en su corazón Y vamos a esta tarde A ir preparando A aceptar las clases De los juniors Los juniors Van a estar en el cuarto De Fuente de Vida En esta tarde Los niños van a estar En el cuarto Están sus maestros Preparados Están sus maestros Preparados Para que ustedes Vayan a tener También tiempo Adecuado Para cada nivel De su etapa De la iglesia En esta tarde Así que Yo les bendiga Esta tarde Que Dios los bendiga Grandemente En este día Glorios Todo recién nacido Tener un buen Buen éxito En estar Con los juniors Y también con los niños Que están creciendo Y aún Los niños recién nacidos Estamos teniendo En la mente Especial para ellos Unas cuantas semanas Estamos reglando Todo eso Para que también Ellos tengan Un tiempo con Dios Cuando vengan A la casa del Señor Y empezar desde pequeños Instruirlos en el camino De Dios Para que de grandes Sean buenos predicadores Buenas siervas del Señor Y que Dios los hace Poderosamente Bueno Vamos a pasarnos También esta tarde ¿Cómo se llama El tema de esta tarde? Vida eterna Vida eterna Es que La pregunta más Grande del ser humano Es Pues ¿Qué pasa Después de la muerte? ¿Quién? ¿Dónde va Cuando usted se muera? ¿Qué es lo que sucede Cuando se muere? Así que vamos a ver Esta tarde Uno de mis textos Muy, muy favoritos Eclesiastes 3.11 Esta tarde Hay muchos textos Pero este texto Siempre me ha encantado La forma que el escritor Lo escribió Y su contenido De él es muy especial En Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 11 ¿Estamos todos ahí? Amén Lo voy a estar Núper del Señor Dice así Todo lo hizo hermoso En su tiempo Y ha puesto Eternidad ¿De qué no digo? Eternidad En el corazón de ellos ¿De quién? De la humanidad De la humanidad Dice Sin que alcance al hombre A entender la obra Que ha hecho Dios Desde el principio Hasta el fin La nueva versión Me gustó Como dice esto Dice En su momento Dios todo lo hizo hermoso Y puso en el corazón De los mortales La noción de la eternidad Aunque estos No llegan a comprender De su totalidad Lo he hecho por Dios Vamos a hacer una oración A Padre Pedimos que la palabra Nos bendiga En este momento Señor Venimos a predicar Esta palabra infalible Señor Que su propósito Principal es esto Prepararnos Para la eternidad Así que pedimos La sabiduría y la gracia Para transmitir Este consejo De la palabra Bendiga nuestra boca Úsenos en esta tarde En el nombre Del Señor De Cristo En la iglesia Dice hermanos Amén Vamos a que vayan Esta tarde Bendiga por estar Aquí en la casa Del Señor Tú miren que el Señor En cierto sabiduría Mano Ha hecho Todo en perfección Lo que el Señor Ha hecho Ha sido Un trabajo excelente El Dios Que usted tiene Es el diseñador Por excelencia El Dios Que usted sirve En esta tarde Es el Dios Mano El soberano Que ha hecho Todas sus cosas Perfectas Es el diseñador Más perfecto Es el artista Más mejor El Dios Que usted sirve En esta tarde Es el Dios Mano Que es el arquitecto Más mejor Que usted ha conocido Ha diseñado Ha formado Ha puesto los colores Ha diseñado Todas las cosas En su lugar El sol No se sale De su lugar El aire Tiene que circular Para que usted Pueda respirar La luna Va a salir A cierto horario Las estrellas Van a brillar A cierto tiempo Y cada De las cosas Que usted mire En esta tierra Tienen su orden Tiene su función En todas las áreas Pero lo más importante Que la humanidad Ha tratado de entender Desde el tiempo antiguo Es lo siguiente El ser humano Puede estudiar Astrología El ser humano Puede ser diseños El ser humano Puede ser Artistas excelentes Pero que el ser humano Se pregunta todo el tiempo Desde la antigüedad Es ¿Qué pasa Después De la muerte? ¿Qué lejos sucederá Cuando usted Cierra sus ojos? Porque ciertamente En esta mañana Como usted escucha Mi voz Predicándolo En este día Hay un día marcado Que ya tiene su final Para este predicador Que mire en este púlpito Llegará el día Que ya no estaré más Entre ustedes Sino que de repente Se tuviera en arrebatamiento Y por fe Creo que me iré En arrebatamiento Por fe Pero si no voy En arrebatamiento Tarde que temprano Este cuerpo Decaerá Las células morirán Este cuerpo Terminará Será por accidente Será por un choque Será por enfermedad O por causas materiales Pero de cierta manera Hermano El hombre Tiene que morir De una forma a otra La muerte No respeta cultura La muerte No respeta edades La muerte No respeta Rango Y posición social En esta tarde Mueren los ricos Mueren los pobres De la misma manera Que muere el rico De la misma manera Que muere el pobre De repente Su lugar De cepedio Puede ser más elegante Que en el pobre Pero ciertamente Usted es polvo Y polvo Se convertirá Al tarde que temprano Mi hermano Mi hermana La Biblia dice En el libro de Job El hombre sabio Dice Inspirado por la presencia De Dios Lo siguiente Dice Job capítulo 14 Versículo 10 Mas el hombre morirá Y será cortado Perecerá el hombre Y donde estará él El mismo Job sabio Dice A donde aparecerá el sabio A donde aparecerá el rico A donde aparecerán las personas Cuando mueren Para donde se irán Y donde quedarán Y de repente Las culturas Más avanzadas En ideologías Y a ideologías humanas Han sacado Sus conclusiones Personales Hay gente Que dicen Huevo El purgatorio Nos espera Después de unos tiempos Editaron Y ellos Y dijeron Ya no hay purgatorio No hay purgatorio Donde están yendo las personas Número dos Vinieron a las escuelas Y dijeron Sabes que Ya no hay encarnación No hay purgatorio Pero puede haber Reencarnación En esta tarde Y cada quien Saca una idea De lo que espera Recibir De la vida eterna Y donde irán las personas Cada persona Tiene una idea En que Como la cultura Se mueve Y donde está la persona Cuando la gente Se muera Y que esa es una confusión Que ha habido Por muchos tiempos En el corazón Del ser humano Porque todo el ser humano Tiene la misma pregunta ¿Qué pasará A mi vida Cuando me muera? Si ha hecho esta pregunta Usted en esta tarde Hermano, hermana Amigo que es en este lugar ¿Dónde apareceré El día que yo cierre mis ojos? El día que es el último día En esta tierra ¿Para dónde iré? Porque ciertamente Como usted está viviendo En este día Como se está acabando Esta hora En este momento Conforme se acabe Este día Es un día más cerca A que usted conozca Su destino Ante la presencia Del Señor Alguien podrá decir Pastor No me quiero morir No estoy preparado Para morir A mi no me gusta La muerte A mi me gusta La vida La muerte Simplemente llega Y nos pregunta El hora Ni el día Si estás preparado O no estás preparado Lo mejor que podemos hacer Es prepararnos Antemano Para el día De la muerte Que cuando ese día Llega tu vida Estés preparado Para enfrentar Al creador De tu alma Que cuando ese día Llega tu vida Puedas decir Libremente He enterado La buena batalla He terminado Este tiempo Voy a recibir La corona de vida Ante la presencia De Dios Lo mejor que podemos hacer Como el ser humano Es prepararnos Para ese día Cuando vendría El día de las muertes Y de entregar Nuestra vida Al Señor Jesucristo Ciertamente Hay eternidad En todo ser humano Levanta la mano El que se quiere Morir en este día Levanta la mano El que dice Wow Estoy tan emocionado De morirme Que no puedo esperar Well I can't wait to die Ahora que si ahora Me levanté con tantas ganas De morirme Pastor Que wow Estoy tan emocionado La realidad es que Nadie se emociona De esta situación La realidad de la vida Es que todos queremos Vivir un poquito más Para su pastor En esta tarde Al principio de la obra Quiera mirar Vivir Para mirar la obra Desarrollarse A esta magnitud Que la tenemos Ahora que tengo A mi esposa Y a mi bebé Quiero vivir Para mirar a mi hija Crecer Y ser una sierva del Señor Y cuando mi hija crezca Seguramente va a querer Mirar a mis nietos Y el ser humano Tiene eternidad En su corazón Nadie se quiere mirar Nadie se quiere morir Porque Dios Ha puesto Eternidad En tu corazón Dios ha puesto Vida dentro de ti Dios ha puesto El deseo De soñar De desear De tener cosas En esta tierra Que te llenes de ambición Que te llenes de sueño Y que bueno Que te llenes de sueños Y que bueno Que tengas ambiciones Y que bueno Que tengas metas Pero sobre todas las cosas Pero Dios deseo Amorestarte en esta mañana Que tu deseo principal Es que te prepares Para la vida eterna En este día Mi hermano Mi hermana Porque ciertamente La gente dice Me preparo Para irme a un viaje De vacaciones Cuando las vacaciones vienen Nos preparamos Todo el año Miramos el lugar Donde vamos a ir Miramos los lugares Que vamos a visitar Yo personalmente Migo restaurantes Donde tienen mejores Resencias Para ir a comer Y disfrutar De buenas comidas Otras personas Se preparan Para su estudio personal Y ser mejores personas Una persona Que va saliendo De high school O de junior high Y que va a entrar Al colegio Ellos ya saben Si van a ser ingenieros Si van a ser doctores O van a ser enfermeros O van a ser gente De sociología O enfermeros Que se va a practicar Y la gente dice Voy a prepararme Por cuatro años Me voy a agradar Y voy a hacer Este tipo de trabajo O de oficio En mi vida personal El padre La madre Las personas Dentro de las casas Se preparan Pero creo que Conforme la sociedad Ha avanzado Ha perdido la noción De la eternidad Y en que usted Habla con las personas De la eternidad Usted le pregunta A la gente En la sociedad Oye Si tú mueras ahora ¿Para dónde irás? La respuesta más común Que he recibido yo En estos últimos meses Es la siguiente Pues si yo muero Me voy para el infierno Pues si yo muero Yo no puedo irme al cielo Pues si yo muero ¿Sabes qué? El diablo me está esperando Cuando yo muera Yo no voy a salvarme Porque realmente Mi vida No merece la salvación Y la gente Toma la eternidad Como un fuego Mi hermano Pero hermano Hermana La salvación La eternidad No es un fuego La muerte es tan real Como la vida Que estás viviendo En esta tarde De la divina Y prepárate bien Para cuando pases De esta tierra La próxima vida Te encuentres Con la presencia De Dios Cara a cara Y que te pueda decir Siervo fiel Siervo fiel En lo poco Has sido fiel Pase al rostro De tu Señor Este día Mi hermano Mi hermana Que te encuentres Con el creador Seré el día Más importante De tu vida En ese día No tendrás que ir A lavar En ese día No tendrás que ir A trabajar En ese día No dirás Estoy corto de horas Tengo que chequear Mi facebook Tengo que chequear Mi instagram Tengo que chequear Mi tiktok Y no te lo haces Dile Señor Sabes que Señor Estoy tan ocupado Déjame voy Y déjame vuelvo En ese día Que te encuentres Con el creador Ya no habrá De retorno para atrás Dice la biblia Que mientras que hay vida Hay esperanza Pero una vez Que te mueres De esta tierra Ya no hay vuelta Yoki Ya no pueden decir Esta tarde Voy a comenzar De nuevo Así que quiero Motivarte En esta tarde Que si no te has Preparado para la salvación Si no tienes La vida eterna En importancia En tu vida Si tu prioridad Más grande En esta tarde Es hacer dinero O tener novio O casarte Si tu prioridad Más grande En esta tarde Es prepararte Para tu carrera Déjame informarte Tienes tus prioridades Equivocadas Lo más importante En tu agenda Debe ser ¿Dónde voy a pasar La eternidad Cuando yo muera De este lugar? Alguien dirá Pastor Yo no voy a morirme Todavía Yo estoy muy chiquita Estoy muy chiquita Apenas tengo 60 años Pastor Me siento todo un gallo Me siento toda una Una polluela Recién nacida Tengo vida Tengo vigor Tengo entusiasmo Tengo deseos Tengo sueños Te tengo Buenas y malas noticias Que bueno Que viva lleno De misión Que bueno Que tengas deseos Por la vida Pero la Biblia dice Que el hombre No conoce Su tiempo Repentidamente La muerte Comprende al ser humano Todos los días Mis hermanos No hay día Que pase en esta tierra Que alguien no pase De la vida A la muerte En esta tarde Unos mueren Por accidentes Otros mueren Por ataques Al corazón Otros mueren Por causas materiales Pero ciertamente La vida Y la muerte Siempre están A nuestro alrededor En esta tarde Iglesia Le pregunto En esta tarde A la iglesia Si nos muriéramos En esta tarde ¿Cuántos irían Con el Señor? Levante la mano Si estás Debo ir Una levante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la realidad La vida es esto Hay encuestas Que se han preguntado En los Ambitos cristianos Dicen Levante la mano El que está Según irse al cielo Un solo Por ahí Levántala Y todos Detuviendo ¿Será que yo me voy Señor? ¿Será que no voy? Viva la vida Preparándose Para que cuando muera Vaya segura La patria celestial Que me da Y le pregunto a usted Cuando mueras ¿Para dónde va? Y usted diga ¿Sabes qué? No estoy seguro ¿A dónde voy a agradarme? No estoy seguro De mi matrimonio No estoy seguro De mi vida Pero si de algo Estoy seguro Es que cuando me muera Me voy a las patrias celestiales Al seno de mi Dios Aleluya Que me da Y le pregunto a usted ¿Cómo vives tu vida? Que usted diga Vivo mi vida Para agradar a mi Señor Jesucristo Aleluya No hay dos caminos No hay tres caminos Hay gente en la sociedad Que dice Mira Todas las religiones No son como un elefante No importa Cómo tocas el elefante Todas te llevan a Dios No importa En qué lugar te vayas Con que seas bueno Con que no digas malas palabras Con que tengas paz Y cada quien inventa Todo tipo de mitos Y historias Para hacerse sentir bien Pero le voy a decir Que es la verdad Y le voy a decir Que es el único camino Que dice la palabra del Señor Primeramente San Juan Capítulo 6 Versículo 47 Dice lo siguiente De cierto De cierto Les digo El que cree en mi Tiene vida eterna No se que alguien cree En Jesucristo ¿Cuantos creen en Jesucristo? Que es la vida eterna El primer principio Es que creas Que es un Dios Que te puede dar Eternidad En esta tarde Y en esta tarde La vida dice En San Juan 14.6 Dice Jesús Dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí No hay camino No hay salvación Más que la cruz del Calvario De nuestro Señor Jesucristo Hay una sola forma De llegar al cielo En esta tarde Yo no llego al cielo Como yo quiero Yo no digo a Dios Como va a llegar Dejarme entrar al cielo De repente Hay alguien en la audiencia Bien inteligente O alguien en Facebook Muy inteligente Que dice Ah ya sé Si me ando por la puerta principal Me agarro un coyote Y me avientan Por la puerta de atrás Alabado sea el nombre del Señor Hermano Hermana En el cielo No hay coyotes En el cielo No hay dos puertas En el cielo No entras a tu manera En el cielo Entras solamente A través Del Señor Jesucristo Él es el camino Él es la vida Todos los demás Son mentiras Todos los demás Engaños Todos los demás Insurpador Todas las demás Cosas que vas a encontrar En esta tierra No tiene un valor eterno Solamente lo que tiene Valor eterno Es la vida De nuestro Señor Jesucristo Que vino del cielo Y dice la palabra Que Dios estaba en Cristo Y se manifestó aquí en la tierra Para perdonar A los seres humanos De sus pecados No tomándole en cuenta Sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra de reconciliación En esta tarde La única forma De llegar al cielo Es cuando una persona Se arrepiente Y se bautiza En el nombre Del Señor Jesucristo Para el perdón De sus pecados En esta tarde No hay dos bautismos No hay tres bautismos No Señor La Biblia dice esto Arrepentíos Y bautíces En el nombre Del Señor Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo ¿Cuál es el camino? Jesucristo es el camino En esta tarde No hay cuatro caminos No hay cinco caminos No importa Que el predicador Te lo cuente Encuentre usted en Facebook No importa Que el predicador Te lo cuente Encuentre usted En Youtube No importa Que digan lo que digan El único camino Es Seguirá siendo El Señor Jesucristo Él es La vida eterna Él es La verdad Él es El camino Tienes a Jesucristo En esta tarde Jesucristo Reina en tu vida En esta tarde Él es dueño De tu corazón Dios es dueño De tus emociones Sirves al Señor Jesucristo ¿Cómo está Tu vida En esta tarde? De repente Podemos decir Este mensaje Simplemente Es para las visitas Usted puede decir Este mensaje Simplemente Es para una persona Que ha llegado A esta iglesia No mi hermano Este mensaje Es para toda la iglesia En esta tarde El que no es salvo Debe meterse a la salvación Para prepararse Que esté escrito En el nombre de la vida Y el que ya es convertido Debe vivir cada día Santificándose Apartándose De todo el pecado Para cuando llegue Tu Señor Lo encuentre Haciendo el bien Porque cuando el Señor Venga a este lugar Hermano Dice la vida Que el juicio Comenzará Por la casa de Dios El juicio No comienza por afuera El juicio Comenzará Con la casa del Señor No sé si alguien Está preparado Para mirar Al Señor Jesucristo En esta tarde No importa Que le digan En Facebook No importa Que le digan En Youtube No importa Que le digan En TikTok Cuando una persona Dice que hay Muchos diferentes Caminos Para llegar A la salvación Hay gente que dice Mira Tu medita En tu mismo Atrae la energía De esta tierra Y conforme Atrae la energía De esta tierra Te vas a purificar Te vas a santificar Que al cabo Lo que Dios le agrada Simplemente es el corazón Puedes vivir La vida Desarreglada Puedes vivir La vida En pecado Puedes vivir La vida Desapartada Del Señor Puedes vivir Como a ti te guste Déjame le digo Son mentiras Del Satanás En esta tarde A Dios le gusta La gente consagrada Obediente A la presencia Del Señor A Dios no viene A satisfacer Tus deseos En esta tarde No, no Dios viene A transformar Tu vida A una vida Arrepentida Apartada Del pecado Para prepararte Para la eternidad Y que vayas A las patras celestiales A vivir Todo el tiempo Ante la presencia Del Señor Y YouTube Y otros predicadores Anuncian un evangelio Medio barato Mi hermano Vive como quieras Anda como quieres Dios no vas Dios no te preocupes Dios no va a enjuiciarte Todo está bien Y la Biblia dice Que hay gente Que son Nubes sin chuto Nubes sin aguas Que andan buscando Con comezón Donde están oyendo Y empiezan a ir Diferentes doctrinas Que simplemente Vienen a rascar Y decirle Confortate No te preocupes Si andas mal Si andas en pecado Sigue viviendo De esta manera Que al cabo Jesucristo Te ama De esta manera En todos los modos Y si es cierto Que Dios te ama Sin importar Como estés Pero una de las evidencias Más grandes Que te estás preparando Para la vida eterna Es que tu vida Estás siendo preparada Para la eternidad El pecado Poco a poco Se va alejando De tu vida Dejas prácticas Mudanas Dejas prácticas Que no agradan a Dios Y todos los días Vas a platicar Con tu creador A ver Que más tienes que hacer Para prepararte Para la vida eterna La vida eterna Mis hermanos Mis hermanas No usted se va a levantar Un día Se va a caer De la cama Y decir Wíjole Llegué de panzazo Al cielo Wow Que bonita Calle de oro Mira nomás Que bueno Que llegué de panzazo No señor No Usted nunca se levanta Wow Me levanté Y soy doctor Gloria a Dios El doctor se prepara Va a la escuela Tiene tiempo Se quema las pestañas Se desvela Estudia El cristiano Igualmente hermano No va a llegar al cielo Por casualidad Ya el ticket Está apagado Ya Dios Dio su vida Porque en la cruz del calvario Pero tienes que prepararte La tierra Para que estés En condición física De seguir caminando El camino de la fe Mi pregunta Es que iglesia Te estás preparando Para la eternidad En esta tarde Porque cuando diría La casa de Dios Y poner tu vida espiritual En cruz control Y sabes que Ya me bauticé Ya estoy salvo Vamos a poner En cruz control Lleva Cinco Quince años Batizados Los demás No se han batizado Todavía Gloria a Dios Más de un año Batizado Más de un año Batizado La Biblia Una vez Con siquiera De pasta a pasta Mi criteria personal Porque ¿Cuántos de ustedes Reciben textos En el celular? ¿Cuántos de ustedes No leen los textos? ¿Cuántos de los hermanos De pastor? Para por usted El texto Cuando llegue a su celular Usted lo lee Pues Dios le ha mandado A usted 66 libros Llenos de textos Para que usted Lea la palabra De Dios Para que usted Le escudriñen San Juan 5.39 Dice Escudriñar las escrituras Porque ellas son Las ciudades De testimonios De mí Y en ellas Nos parece Que está ¿Qué? La vida Eterna Yo me preparo Para la vida eterna Cuando me prepararon La palabra Cuando conozco La palabra Cuando conozco A Dios A través de la palabra ¿Sabe usted como El hermano Pablo Se enamoró De la hermana Flora? Sí O el morre A ver A ver A ver A ver A ver Híjole 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 Usted chisna Los hermanos No ¿Sabe cómo? Se enamora la gente Platicando Así comienza Se mira Mira al muchacho Mira a la muchacha Agarran teléfonos Platican ¿Y sabe cuánto Platican las personas? Casi todos los días Yo he conocido Muchachos O muchachos Hermano Que Van a trabajar A las 6 de la mañana Y pasan toda la noche Hablando con la novia Y se levantan A la mañana ¿Cómo te fue? Toda la noche Estaba platicando Con la dama Vienes cansando Dice Escucho su voz Y me rejuvenezco Dice No me importa el sueño Contar con Escuchar la voz De la muchacha Muchachas Van a su trabajo Y que están Intulsionadas Con el muchacho Después de hablar Con el Un día Dos días Cuatro días Una semana Van manejando Su trabajo Y los señaleros Que empiezan Las iniciales Del muchacho Ahí Ahora le va a hacer Nombre del señor Y dicen A comer No, no, no Quiero mirarlo Nada más Amén Y eso entonces Viven ilusionados Y cada día Platican ¿Sabe qué más hacen? Van a tomarse un café Este cabra Se me invita Amén Van a comer Lugares Sí Y platican Y luego ¿Sabe qué pasan? Luego se mandan textos Una poema Un corazoncito Unas manitas Diciéndole así Una carita feliz Y usted sabe Las circunstancias De la juventud Y usted sabe Hermana Cómo le enamoraron O hermana Cómo se enamoró El varón de Dios Entonces Pero eso lleva Tiempo No se levantó Alguien Y le dice No sabes qué Te amo No, es un proceso La palabra de Dios Lleva un proceso También para que te enamores De Dios ¿Quieres prepararte Para la vida eterna? Tienes que pasar Tiempo con Jesús ¿Quieres aprender Lo bueno que Dios Es para tu vida? Debes practicar con Él Pasar tiempo En su escritura Pasar tiempo En su oración Pasar tiempo Meditando en la palabra De Dios ¿Para qué? Para que tu vida espiritual Se empiece a preparar Y que te enamores De Dios Es muy difícil Servir A un Dios Que no conoces Es muy difícil Amar a alguien Que no quieres Es muy difícil Servir a alguien Que no estás apasionado Por estas personas Si viene una persona De la calle Y dice Una hermana De aquí Hermana Si quiero que te cases Conmigo A secas Entonces se casen Así con alguien más No, no, no Tienes que conocer Hermano La vida espiritual La vida de la eternidad Comienza en preparación personal Deben una comunicación Con Dios ¿Cuándo hagan los novios? ¿Una vez al mes? No ¿Todos los días a la semana? No Todos los días Todos los días Y si es posible A toda hora En el nombre de Jesucristo ¿Y saben qué le dicen todavía? Mándame una picture Ya saben cómo se mira Ya saben todo Pero, pero ahí está Está enamorado Está enamorada Quiere saber más Y dicen A ver, mándame otra del otro lado A ver cómo te mira así Él lo conoce Ya saben quién es Pero está ilusionado Está conociendo a una persona Con el Señor Jesucristo Es lo mismo Cuando usted establece Una relación con Dios Y se enamora de Dios La obra de Dios Es hermosa Porque se llamen a eso El caminar con Dios No es fatigoso No, no es cansado No es Tengo que orar Tengo que leer la Biblia Imaginen Si usted que esté Tratando de salir Con su futuro esposo Tengo que hablar Con esta muchacha Me está hablando otra vez Híjole ¿Qué pasa? Tiene el teléfono Señor Algo que me hable Señor Desesperado está la persona Porque quiere que Le abre La persona Su celular Y nomás mira el nombre Que aparece ¿Saben qué es un teléfono? Ya ni habla bien hermano Esta La abuela cambia Ya es de Bien quedito ¿Verdad? ¿Cómo estás? Entonces hermano La relación con Dios Es lo mismo Tiene que Fermentarla Usted se enamora De alguien Porque les empieza A conocer Sus principios Sus morales Su carácter Y Dios de repente Dice Esta es Esta es Exactamente Como yo La que estaba buscando Así se la pidió Al Señor Así es Exactamente Con esos pedidos Con ese carácter Con esa sonrisa Con esa forma de ser Y mis adenza Al muchacho Con Jesucristo Pasa lo mismo Entre más te enamoras De Dios Más fácil Y más alegría Tienes En el camino Del Señor Jesucristo Es más alegre Es más hermoso El camino Del Señor Pero si no Tu no vas a Dios Es una carga Si no Praticas con Dios Es muy difícil Que te prepares Para la eternidad Y que sueñes Estar con alguien Que es desconocido Para ti Es muy difícil Venir A adorar a Dios Y conectarse con el Señor Si no conoces Al que adoras Ah pero cuando Conozco al Señor El salmista decía Una cosa es demandado Y esta buscaré Que esté yo En tu santuario Todos los días De mi vida Para contemplar Tu hermosura Y adquirir Sabiduría Aleluya Por eso el salmista decía Voy a entrar Con las puertas Con acción de gracia Mi Dios Conocí a Dios Tengo relación Con Dios Entonces bueno Para prepararnos Para la eternidad Primeramente Tengo que enamorarme Con el que voy a estar En la eternidad Yo les sé Quien fue el hermano Nacio Porque predicó El viernes Viernes Es que la señora Que estaba en una venta Dijeron ¿Quién vive? Usted sabe ¿Quién vive? Es la señora Es que hermano Si no conoce A la persona No se puede enamorar A la persona Si no pasa tiempo Con la persona Es muy difícil Que usted comparta Ideas con el ser humano Y en vez de tener Conexión con la persona Está muy lejano de ellos Entonces la iglesia El ser humano Entre más tiempo Pasa con Dios Más se enamora de ellos Y entre más Pasa con Dios Y más se enamora con Dios Es más fácil Servirle a Dios Y prepararme Para quien voy a estar Con la eternidad ¿Cuántos saben Que Dios los ama? ¿Dios te ama? Dios te ama Y díganle a usted Así como son Así como son No te tengan miedo Así como yo Lo amo a usted En esta tarde Entonces Dios Hermano Viene A fomentar una relación Con usted aquí en la tierra Para que usted Empiece a platicar Con Dios Y se enamora De la presencia Del Señor La bendición Con Dios Hermano Es que la relación El amor a Dios Crece como no Usted va a caminar En el camino de Dios Entre más usted camina En el camino de Dios Más usted se da cuenta Que no calificamos Para ser salvos En esta tarde Entre más usted ora Entre más usted ayuna El mejor día de desayuno El mejor día de consagración La mejor semana Que usted se aporta lo mejor Que no haga nada mal No piense en nada malo Cuando llegue el fin de semana ¿Sabe qué es su conclusión? Dice Guau Realmente no soy digno De estar en este lugar ¿Cómo es que Dios me escogió? Siendo falto Siendo pecador Tengo tantos malos hábitos ¿Cómo es que Dios Tuvo tanta misericordia De mí en este momento? Y entre más usted camina Con el Señor Más amoroso Más alegre De caminar en este camino Al Dios Porque usted vive Agradecido De que Dios lo redimió De una perdición Eterna Para su vida eterna La salvación Mis hermanos y hermanas En esta tarde No es nada Muy aleve Si usted Ha estudiado la palabra Eternidad ¿Cuántos saben Cuando usted se muere Ya de vuelta para atrás Mis hermanos Mis amigos Ese día hermano Mucha gente Queda sorprendida Porque se da mucha gente Que decía Dios no existía Dios no crea en Dios ¿Por qué no crees en Dios? Es que el libro Que Julián Es que Dios Dice que no hay un Dios Aquí en la tierra Y usted le pregunta Y usted le pregunta a la gente ¿Cómo es que te ponen a decir Que Dios no existe Si nunca has conocido a Dios? Nunca te has muerto Para ir con el Señor ¿Cómo es que te ponen a creerle A un ser humano Antes que la palabra eterna? ¿Cómo es que tú puedes poner la evaluación ¿Cómo es que tú puedes poner la evaluación De tanto peso Basada en YouTube? Porque ese YouTube Tiene buenas cosas Y tiene malas cosas En esta tarde Depende de cómo usted lo canalice Entonces Hay gente que le cree más A las personas que escriben libros Que no existe Dios Por sus teorías relativas Y su educación personal Pero hermano La Biblia establece muy bien Que maldito es el hombre Que confía en el hombre No confía en los libros Léalos Escudríguen los demás En esta tarde Pero tengo una cosa en cuenta Que el cielo y la tierra Van a pasar Todo lo que usted mira Eso te va a acabar Pero lo que no va a pasar Es la palabra santa De Dios En esta tarde Esa palabra Está escrita Con los tiempos Y los tiempos Y cuando todo se acabe Esa palabra permanecerá La Biblia dice Cuando se llegue a la presencia De Dios La palabra misma De Dios Estará ahí Para dar testimonio Contra A favor de usted O contra usted Porque el Señor Ciertamente le preparará Le preguntará ¿Cómo te preparaste Para venir a mirarte hijo? Hay gente Yo me imagino En mi mente Que va a decir ¿Cómo te gustó La vida que te di? ¿Cómo te gustó El trabajo que te di? ¿Cómo te gustó El carro que te presté? ¿Cómo te gustó La mansión que te di? ¿Cómo te gustó La vida que te llené De bendiciones? Y ciertamente Muchos contestarán Chulada Señor Gracias por todo Y luego me da la pregunta Y tenía Biblia ya Ya con las teléfonas Inteligentes Con las teléfonas Se vea toda la Biblia Ya ni la leía Señor Se me olvidaba Y se me dice Pero por esa palabra Yo morí en la cruz En el Calvario Era mi palabra ¿Sabe usted que hace El novio a la novia Cuando le da una carta? La leí todo Hay robado El nombre del Señor Guarda la carta ¿Sabe usted que hacen Los hermanos Los hermanos Los novios 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 Con las flores Diga hermano No usted La tenga pena Hombre Gracias hermano Por esa honestidad Las aguardan De recuerdo Alabado sea El nombre del Señor Esta es La forma Que dicen Esto es especial Para mi Las cartas De novios Que les entregan Las tienen Con perfumes Todavía Mis hermanos Mis hermanas Las aguardan Abajo del colchón Y ves cuando Sienten medio contentos Y tristes Las sacan ¿Y sabe que hacen? Empiezan a leer Las cartas Una vez más Es la forma Que dicen Esta carta Tiene valor Para mi Yo le pregunto a usted ¿Qué valor Tiene la palabra Para usted En su vida En esta tarde? Porque ciertamente Usted es en este lugar Ciertamente Usted es hijo de Dios Ciertamente Usted ya está Bautizados Y convertidos Otras personas Están llegando Apenas en este día Que bueno Que estemos todos aquí Pero este mensaje Abarca tanto la iglesia Como abarca La recién persona Que está llegando ¿Qué valor Tiene la palabra De Dios En tu vida? ¿Qué valor Tiene la palabra De Dios En tu familia? ¿Qué valor Tiene la palabra De Dios En tu tiempo Privado? Si tú puedes Analizar El tiempo De esta semana ¿Qué tanto tiempo Le dedicaste A la palabra Del Señor? ¿Qué tiempo Leíste la palabra De Dios De Dios En esta tarde ¿Cuántos Quieren ir A la vida Eterna? ¿Cuántos Creen En la vida Eterna? La pregunta Sería ¿Cómo me estoy Preparando Para la vida Eterna? ¿Quieres Enamorarte De la vida Eterna? ¿Quieres Enamorarte De la salvación? ¿Quieres Enamorarte De lo que Viene? Debes Entender Las promesas De Dios ¿Qué es lo que Dios Tiene para ti Cuando te Mueras? ¿Sabe Usted Por qué Se casan Los que Se casan Si Y había Promesas Promesas Y promesas ¿Verdad? Mira Cuando me Casté Cuando acá Tengo Para ir Para acá Tú eres La mujer De mi Vida Tú eres El hombre De mi Vida Me enamoré Y los corazones Se ligan Y hacen Un compromiso Y se casan De mano Porque había Promesas De entremedio Y cuando El ser humano Llega la palabra De Dios Y empieza A escribir Las palabras Y mira A donde va A pasar Eteridad Mira las promesas Del futuro Mira lo que Dios tiene Para usted Y mira Que Dios Está con usted En las buenas En las malas En circunstancias Mira que Dios La Biblia dice Que aunque pasen Muchas aflicciones El Señor Lo va a librar De todas sus males Y aunque tenga Dificultades Todas las cosas Le van a ir Para bien Usted se fortalece Usted se arma De valor Y usted dice Con Dios Ni lo alto Ni lo bajo Me separará de él Ni la muerte Ni ángel Ni lo porvenir Lo que venga después Con el Señor Jesucristo Hasta la vida eterna Vamos a llegar Pero que es el problema Cuando él no conoce De Jesucristo No leo la Biblia No oró No ayunó No mantuvo Su vida espiritual Que es el problema Podrá él o ella Estar entusiasmado Por la vida eterna Podrá él o ella Decir pues Cuando me muera Me muera la presencia Del Señor Que hay personas Que dicen Mira hermano Que donde Cuando usted Ayudame un poco Con el estudio Bíblico Y la gente Dice pues Saben que La verdad Es que Yo no conozco La Biblia bien Pero le voy a hablar A un hermano De la iglesia Que hay que ayudarlo Ya tiene 20 años En el camino del Señor Debe ser maestro Del Evangelio Debe crecer En la palabra Debe crecer En el comportamiento Debe desarrollar Sus principios Bíblicos Debe tener Un ministerio Fuerte Y poderoso Para poder Ayudar al perdido Que viene a la casa Del Señor A desarrollar Su vida espiritual Mi pregunta a la iglesia En esta tarde Es como te estas preparando Para la vida eterna Porque hermanos Yo he mirado Tantas circunstancias En mi vida Ministerial A este nivel De que el ser humano Humano Vive en esta tierra Se empieza Y se enamora De las cosas De esta tierra Se enamora De lo material Se enamora De su estudio Se enamora Del novio Se enamora Del esposo Se enamora De los hijos Y empieza a enviosar Las cosas A su alrededor Pero en el punto De esta manera Es que el ser humano No te puede salvar Tu carrera No te puede salvar La única forma Que te puede salvar Es cuando estás caminando En la pura verdad Que es el Señor Jesucristo Y que tu vida Tu vida espiritual Estás siendo preparada Para que no llegues A la presencia Del Señor Escucha lo que dijo Pedro Pedro dice Si el justo Con dificultad Se salvará ¿A dónde aparecerá el tibio? Dice Pedro Yo no Yo no sé Que hice la Biblia ¿Cómo está corriendo Su carrera para el Señor? ¿Cómo está caminando Para agarrar a Dios? ¿Será que si usted En esta tarde Parte de esta tierra Irá a la eternidad? ¿Estará viviendo su vida De una manera Que está agradando Al Señor En esta tarde? Porque usted puede Sienten bautizado Pero su vida Es decir Otra conducta Completamente diferente Y en esta tarde Quisiera tener reflexión En la iglesia De que La vida eterna Nos está esperando A todos en esta tarde Usted no puede salvarme A mí Ni yo puedo salvarlo A usted en esta tarde Aunque todos Somos parte De esta iglesia Hermosa Fugosa De Dios Nos ha prestado En este lugar Cada quien Está caminando Para su salvación En esta tarde Ojalá que esté Caminando su vida En esta tarde Para agradar a Dios Y cuando llega La presencia del Señor Usted diga Señor He corrido la buena batalla He guardado la fe En esta tarde Vengo a colectar Mi corona de vida Eclesiastes 8.8 Dice lo siguiente No hay hombre Que tenga potestad Sobre el Espíritu Para retener el Espíritu Ni potestad Sobre el día De la muerte Y no valen armas En tal guerra Ni le impiedad Librará A los que la poseen Voy terminando El día Dice el Eclesiastes El hombre sabio Más sabio En esa tierra Dice Nadie puede parar El día que te toca Nadie puede decir Sabes que No estoy preparado Para morirme Pastor Por favor Dígale a la muerte Que haga una cita Porque estoy muy ocupado Y tengo cosas que hacer En esta tarde No No se me antoja Morirme en este año Prefiero morirme En cinco años No señor Dice la Biblia Nadie Tiene Poder Sobre el día De la muerte La muerte Llega repentinamente Y no valen las armas Yo no puedo decir Muerte Sabes que Aquí tengo unos cuantos Miles de dólares Sabes que Déjame Déjame quebrar Un poquito más No señor Está establecido Que el hombre Mueva una sola vez Y después Venga al juicio En esta tarde No hay armas No hay colección No lo puedo decir Mire señor Señor sabe que Yo tengo un bachiller Y me descuide Su vida espiritual Por sacar mi bachiller Mire señor Le puse mi impresa Y mi impresa Tengo mucho que hacer Así que mire Tengo muchos millones De dólares En mi impresa Por favor Aquí le poncho Una mochadita No es mi turno Para que me lleve Dice la palabra Tales armas No son válidas En la guerra Lo único Que te puede Tener Fierro En los caminos De Dios Es cuando tienes Tus prioridades En orden hermano Todo es importante En tu vida Tu familia Es importante Tu trabajo Es importante Tu carrera Es importante Tu novio Ciertamente Si es convertido Si está bajo La unción Del Espíritu Santo Si es del nombre Del Señor Jesucristo Es de Dios Si tienes un novio Mundano Que no está En la casa de Dios No está baptizado En el nombre Del Señor Jesucristo No es la voluntad De Dios Esa es tu voluntad Vas a tener problemas Dolores de cabeza No quieres meterte Ni tampoco quieres abrir Esa puerta Si alguien quiere Casarse con usted Hermano o hermana Que ya es batizado En el nombre de Jesús Mi sugerencia Como pastor Es que primeramente Se convierta Al Señor Jesucristo Se refierta De sus pecados Que sus vidas Están transformadas Para que pueda Hacer una vida Sana, santa Y piadosa del Señor El mismo Señor Jesucristo dijo No darás a tus hijos A los mundanos De esta tierra ¿Por qué? Porque desviarán Su corazón De los principios De Dios Esa es la idea Que las tinieblas No tienen nada que ver Con la luz ¿Por qué? Se dirá Porque un día viernes Si usted se casa Con una persona Que no tiene principios Y valores cristianos El día viernes Le van a decir Mira Yo quiero ir al farallón Echarme una zapateada Y usted va a decir Yo quiero ir a la iglesia A fuego pentecostés Alabar y adorar a Dios Y poco a poco Poco a poco Descarrean el corazón Del ser humano Y poco a poco Lo sacan Afuera de la casa Del Señor Entonces si va a encontrar Usted una novia Va a encontrar un novio Si usted es una persona Que está pensando En noviar De esta edad Si su papá Le ha dado permiso O usted está pensando En esas áreas Será bueno Que primero En el altar Que mucha gente No busca el altar Mis hermanos Sabe como lo buscan En Facebook Otros en TikTok Este está guapo Le voy a mandar Un mensaje A ver que me dicen Y ya que lo agarran De la mano Sabe que dicen Señor Será esta tu voluntad No es la voluntad De Dios No fue No fue Usted se está engañando Para de sufrir Sabe que es la voluntad De Dios Que usted se venga De rodillas A la bosa Antes de agarrar Al hombrecito O la mujercita Que se prepare Y se consagre Mire Dios Quiero empezar Una relación A quien tiene para mi Usted conoce mi vida Usted conoce lo que ocupo Señor Usted que escudille Los corazones Y los preve Y los sabe discernir Póngame ese varón de guerra Póngame una mujer de guerra Pero mire Si pida Pídaselo bien hermano No le pida cosas chapas A Dios Señor Mándeme un hombre de guerra Un varón de Dios Que sea un líder Espiritual en mi casa Que me guie Que me ayude Que me apoye Que sea un varón de guerra En mi casa Y si yo soy una mujer Pídasela bien Mándeme una mujer De virtud Una mujer que edifique Mi casa No mande cualquier cosa Mándeme una mujer De Dios Señor Ayúdame Abre el entendimiento Todo lo que pidieras En relación creyendo Lo recibirás Amén ¿Sabes por qué Te montaron la cabeza? Porque la gente Va a agarrar novio Y luego quiere Venir orar Ah mire Dios El novio que me diste Mira después No, no No te lo de Dios Tú lo escogiste Tú lo agarraste Ni oraste por él Y luego hay problemas Matrimonios Hay promes en la casa Hay promes en la iglesia Por falta de dirección Del Señor Pero bueno Es otro tema Para matrimonio Cuéntense en la mente Pero bueno Miramos en la que El Señor hermano Dice en la vida Que nadie tiene potestad Del día de la muerte Y quiero ir A cumplir aquí En el camino Al camino de Dios Hermano He mirado Diferentes Escenarios Sábado con la iglesia A liderazgo esta mañana Quiero de mis buenos amigos En la En la En lo que es El ámbito cristiano El fin de semana Pasado Sacaron un artículo Que no sé Cómo estuvo el asunto Que este joven Un problema que tuvo No sé exactamente Ahí en la ciudad Yaoni Después de Ser cristiano Estar en el ámbito cristiano Por mucho tiempo El fin de semana Este joven Tuvo una altercación Con alguien En un restaurante Y dice el artículo Que este joven Fue a su casa Otroca Vino para atrás Al restaurante Agarró una pistola Y descargó la pistola En este restaurante Dejando Tres personas críticas De muy mal estado En el hospital Puede que Dios las libre Puede que Dios No las libre Vamos a orar Para que Dios libre Estas personas Pero las balas Llegan a toda la gente No tiene que ser Un lugar malo Hay un restaurante Estaba gente comiendo Balas vinieron a ese lugar De repente Dañaron a las cuatro personas Quedaron tiradas Nada le garantiza a usted Que va a vivir Veinte, treinta años Hay gente que dice Me queda mucha vida Pastor Pastor Miren Olvídese Yo voy a hacer esto Voy a comprar aquello Voy a invertir allá Voy a viajar Tengo tantos planes Que bueno Que bueno Esto es excelente Excelente Tenga una buena visión Tenga algo saludable Para su vida Tenga todo perfecto Pero ¿Sabe qué? Antes que planeé Todas las cosas Planeé Dónde va a pasar Su eternidad Antes que usted diga Mire Ya tengo todo preparado Todo está bien ¿Y no? Porque le voy a decir una cosa Mi hermano, mi hermana A la eternidad Donde tú vas a ir No hay vuelta para atrás Una vez que usted muera Le dice Una vez que el hombre muere Se acaba la esperanza Mientras que hay vida Hay esperanza Cuando muere Es toda terminada ¿Cuántos de ustedes Manejan un carro? ¿Cuántos de ustedes Han comprado una seguranza Para ese carro? No compramos la seguranza Pero queremos chocar Yo digo Voy a comprar la seguranza I can't wait to crash A ver ¿Con qué carro me voy? Voy a estampar este día No, no, no ¿Sabe por qué la compramos? Por si las dudas Algo puede pasar Viene una persona Que está borracha Hay un problema Alguien nos choca el carro Hay una circunstancia Que puede pasar Hace dos días Aquí abajo En la Valle de la Stag Enfrente de la iglesia Una vez En 2006 Toyota Siena Se estrelló Con un carro Parqueado Este carro La aventó a volar Dos personas En la iglesia Quedan críticamente Golpeadas Pueden Con esos choferes Si hubiera estado Alguien en esa calle En ese momento Seguramente Viera merecido Y viera muerto En ese lugar Gente muere Todos los días Mis hermanos Mis hermanas No hay No hay Nacida Contigo En esta tarde Y el ser humano En el ámbito cristiano Usted le pregunta ¿Crees que Cristo viene? Si, si viene pronto Viene pronto Ya viene mañana Pero la estatística dice Que aunque la gente Proclama Reclamar Que cree que Dios viene Realmente no cree Que Dios viene ¿Cuánto creen que Dios Puede venir ahorita En este instante? ¿Cuánto usted Puede venir con Jesús Y viene ahorita En este instante? Esta es la verdad La verdad es esta Que si tus valores No están adecuados No te estás preparando Para encontrarte Con el Señor Cuando venga el Señor Te va a encontrar Como las vírgenes Que no estaban preparadas Todo estaba en un lugar Había vírgenes Preparadas Vírgenes no preparadas Y dice la verdad Cuando las vírgenes No se prepararon Pidieron para traer Y no sabes que Hay un saludo Le dijeron No está la mano No digo el nombre Que no digan No está la mano Max ¿Saben qué le dijeron? Dijeron Cuando ya se iban yendo Y vino el Señor A su medianoche Le dijeron Préstanos de tu aceite Dice Porque no estamos preparadas Para irnos a este lugar En iglesia Del Señor Jesucristo Debe prepararse Todos los días Mis hermanos Debe ver un examen Sobre su vida Diariamente ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Estoy preparado Para ir Porque mientras Si tienes vida Puedes evaluar Arrepentirte Cambiar tu vida Y empezar una vida Buena para el Señor Jesucristo Pero si no evaluas tu vida No tienes cuidado Poco a poco Se enfriar tu corazón Poco a poco Agarras prácticas mundanas Poco a poco Agarras música mundana Poco a poco Puedes hablar más Mundanamente Poco a poco Puedes decir Unas cuantas Malas palabritas Poco a poco Un poco más De chistes colorados Poco a poco Empiezas a cambiar Tu vestuario Para ser más Aceptada en la comunidad Poco a poco Empiezas a cambiar Un poco más Tus estilos Para sentirte más Ajusto Dentro de esta sociedad Hermano, hermana Tú no eres de este mundo Si vas a agradar a alguien Agrada a Jesucristo Si vas a vestir Viste para hablar Al Señor Jesucristo Si vas a hablar Habla Para agradar Al Señor Jesucristo Si vas a caminar Camina de la forma Que al Señor Jesucristo Le agradezco No camines Como en TV Si en TV existe Que no la miro No, no, no Camina Como Dios Te ha llamado Caminar Para la vida eterna Porque Se hará de día Se hará de mañana Se hará de la tarde Jesucristo viene pronto Por su iglesia Y si Jesucristo No viene pronto Por su iglesia Y Dios lo deja Tener un poquito Más de tiempo En esta tierra Pues te puedes morir Hermano Me puedo morir También yo En esta tierra De una forma u otra Vamos a mirar Al Señor Jesucristo Mi pregunta tiene esta tarde ¿Estás preparado Para mirar Al Señor Jesucristo? Si te preguntas Si te felicito Que bueno Que estás en ese camino Sigue le echando ganas Si tu respuesta En tu corazón es Realmente no estoy preparado No te preocupes Llegaste al servicio adecuado Al tiempo adecuado Puedes prepararte En este momento Si hay un pecado escondido Puedes dejarlo En este momento Si hay un pecado escondido De la presencia de Dios Puedes cambiarlo En esta manera Ante Dios rápidamente El problema es Cuando tu corazón Empieza a enorgullecer Estoy bien Que aquel pastor Él no va a decir Lo que tengo que hacer yo Ni que me pagaran Mis bienes El pastor Yo voy a hacer Yo voy a vivir Como yo quiera A mi manera Mira hermano No veo la vida Como el pastor te dice Vive la Biblia Vive la vida Como la Biblia te dice Con una conducta casta Un buen fruto Una relación con Dios Orando todo el tiempo Amando a tu prójimo Tienes prácticas y hábitos Que agradan al Señor Jesucristo Evaluera su vida hermano No conforme al hermano Conforme a la hermana Evaluera su vida Conforme a la palabra de Dios En esta tarde Para terminar Escucha esta historia aquí Cierra el mensaje Estaba hace tiempo atrás Una pareja Esta pareja Tenía La muchacha Tenía una bebé chiquita Esta bebé chiquita La señora la agarró Tenía una abuela La abuela tenía un negocio De ventas De productos De carijeros Y esta muchacha Pues iba a trabajar Entonces esta muchacha Dice Abuela dice Mamá ¿Puedes cuidarme a nieto? Tengo que trabajar No tengo una babysitter Me la cancelo de tiempo ¿Cuál es tu poder Fervor cuidando De un niño chiquito? La señora dice Claro Te lo voy a cuidar No hay problema Agarra el niño pequeño Lo lleva con ella Está vendiendo su negocio Horas después Que hablan Sobre esta Cuidada de bebé Abuela pone la niña En un lugar Creo que tenía un año O meses Era pequeña la bebé Un carro viene Choca Cuando choca un carro En la esquina Da vuelta y da vuelta El carro Vuela tanto Que cae Arriba de la niña Aplastándola Matándola Alcestantemente La muerte no tiene edad ¿Quién dice Que no se va a morir? ¿Quién dice Estoy muy joven ¿Quién dice Tengo mucho tiempo? Es más ¿Quién sabe De qué se va a ir Esta tarde? Pastor Para el otro año Le voy a echar ganas Pastor Ok Ok Pastor ¿Sabe qué? Deme dos meses más Y en dos meses más Me acomodo Ok Esto dices tú Pero Santiago dice Hombre necio Dice Tú que dices Mañana iré Mañana viajaré Mañana compraré Mañana invertiré Dice Santiago ¿Quién te garantiza El día de mañana? Nadie te lo garantiza En esta tarde Tienes el día de hora Y el día de hora Solamente El día de mañana No lo conocemos Y suficiente Con los afanes De este día Mañana presentarán Sus propios problemas Sus propias necesidades Pero el problema Más grande La necesidad más grande Del ser humano Es ¿Dónde pasaré La eternidad? Estaré preparado Para cuando Dios Me llame A cuenta Porque el Señor Dice un texto Dice No todo el que me dice Señor El Señor Entrará Y dirán En tu nombre Echamos fuera demonios En tu nombre Hicimos milagros En tu nombre Hicimos tantas cosas En tu nombre Profetizaremos Pero el Señor Dice ciertamente No todo el que dice Señor Señor Entrará A la eternidad Entonces iglesia Mi consejo Pastoral Tiene esta tarde Es Que te prepares Para la eternidad Prepara tu vida Prepara tu casa Pero sobre todas las cosas Pongan en prioridad A su vida eterna En esta tarde Ojalá que en esta tarde Alguien dijera Pastor Desempólveme el alma Predíqueme a mi corazón Predíqueme a mi alma No me emociones Señor No Ven y predíqueme Las cosas reales De la vida En esta tarde Predíqueme Donde voy a estar Cuando muera Porque le voy a decir La verdad Si usted vive Una vida pagana Una vida de obediencia A Dios La palabra dice Que en el libro El libro de Apocalipsis Capítulo 20 Dice que los muertos Grandes y pequeños Hablando de gente de feria Y no de feria Aparecieron ante Dios Dice la vida Que en ese día Los libros Fueron abiertos Mi hermano Mi hermana El día de la eternidad Todas tus vidas Vas a estar en ese lugar Y cuando se abran Los libros En ese día No vas a poder decir No fui yo Nadie me avisó Yo no sabía No hice por error Todo Está Documentado En los libros santos De Dios Eres tan importante Que todos tus cabellos Tienen nombre Y tienen número En el libro Del Señor No hay pelo En tu cabeza Que Dios no conozca Cuando se te cayó El cabello En el agua No hay pelo Que tienes en tu cabeza Que Dios no conoce En esta tarde Eres tan importante Para Dios Que el día que naciste Te puso un ángel Para que te cuidara Y desde tu primera palabra A tu primer caminar Dios ha estado Presente en tu vida Y en ese día La Biblia dice Que se abrirá El celón Y la vida eterna Se habrá de la siguiente manera Y dice la Biblia Hermanos Dice la Biblia Que los muertos Aparecerán Ante Dios Y habrá uno Sentado en el trono Y dice la Biblia Que cuando se abran Los libros Todo el que no se encontró Escrito en el libro De la vida Fue lanzado Al agua del fuego Mi hermano Mi amigo En esta tarde En ese día Amigo, amiga Que te encuentras En este lugar No vas a poder decir En este día Estoy muy ocupado Para venir a la iglesia Señor Tú sabes Mis necesidades Quisiera Pero tengo Tantas necesidades Personales Usted sabe Dios No, 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 no En ese día Lo único que importaría Lo siguiente Déjenme Les dramatizo Esto un poco En mi mente Como sonará Gabriel Abre el libro De la vida Pero espérate Dios No me bauticé Porque tenía Cosas que hacer Estaba tan ocupado Y no quería dejar Y no quería dejar Al pecado Tenía tantas preocupaciones Tu tiempo Ha Cambiado Ha terminado Espérate Voy a chequear Si estás En el libro De la vida Y en ese instante Habrá De un estruendo Completamente callado En el cielo De millones de gente Esperando Que ese libro Se habla Señor hombre Salvador Acerero Váyase A ese Aquí está tu vida Salvador Mírala en la pantalla Te la voy a poner Toda en esta tarde Como vivías Como eras Que hiciste Y donde andabas Donde visitaste Y que palabras hablaste Toda tu vida Está ahí Salvador Es un juicio Te lo voy a enseñar En esta tarde Y en esa televisión Saldrá Mi vida anterior Pero sabe Que va a salir también El día que me convertí A la presencia Del Señor Y ciertamente dirán Sabes que Eras malo Tenías malos hábitos Eras una persona Inadecuada Pero sabes que La sangre de Cristo Te lavó La sangre de Cristo Te perdonó La sangre de Cristo Quitó la mancha Y te dio un nuevo comienzo Te hizo una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Todas fueron Hechas Huevas Tu nombre está escrito En el libro De la vida Y en ese día Mi hermano Mi hermana El corazón Se saldrá De nuestros De nuestros De nuestros Perpechos No importará El dolor No importará El problema No importará La tentación No importará Quién se rió de ti Por ser cristiano Lo único que importará Es que estás escrito En el libro De la vida Al igualmente Del otro lado Una Jóven Le dijo esta historia Muy mejor que yo Se llama Estaba en la escuela Estaba en la escuela Conmigo Yo la conocí Rápidamente Y cuando el Señor Viene a buscar su nombre Su nombre No estaba En el libro De la vida El juicio cayó Sobre esta muchacha Y al dar vuelta Y al dar vuelta A la muchacha Jocelyn dice Que esta muchacha Pasa con ella Y le dice ¿Por qué no me dijiste Que esto iba a pasar En mi vida? Estuve en la escuela Contigo Estuve en tantos periodos ¿Por qué no me advertiste De que iba a haber Una serenidad Donde tenía que pasar? Si me hubieras dicho No me hubiera arrepentido ¿Por qué nunca me comunicaste Las buenas noticias De salvación En este momento? Y en ese día Mi hermano Mi hermana Cuando usted Sente en la presencia De Dios No importa De las excusas No va a tener Que ir a lavar ropa Porque esta mucha gente Tiene de moda Vamos a la iglesia Estoy bien ocupado ¿Sabe? No tengo tiempo Tengo tantas Ocupaciones Ok It's alright Pero en ese día Yo no tienes que hacer nada En ese día Lo que importa Simplemente será La decisión Que tomaste Mientras que estabas en vida Mi consejo a la iglesia Viva su vida bien Agrade a Dios Viva para Dios Prepárese para Dios Tiene su alma De la gloria de Dios Consagre su vida Tiene de la palabra Te ama al prójimo Ama al hermano Ama a las personas Evangelice Hable del Señor Jesucristo Porque usted Yo que estamos aquí En esta tarde Usted es una tabla allá afuera Y Dios le va a decir Hablates o no hablates Es que me daba pena Es que no No sabía que decir ¿Sabe por qué no saben que decir? Porque no leen la Biblia Están preparados ¿Qué van a decir? Si le pasan mirando Vete y la fea Todas las 24 horas Están en Ticta Conocen todo ¿Qué casualidad Que la persona que conoce Todo el deporte Del goleador De mexicanos Se sabe toda la línea A Chicharito Jorge Campos Sabe todo el portero La línea Póngase a platicar con ellos Y pues ¿Sabe qué pasa Cuando están jugando Los jugadores? No metas a ese Hombre Mete al otro Porque era Es que ese es más goleador Aquí él mete más goles Pero pregúntale ¿Dónde queda juda? Pregúntale ¿Dónde queda Maquimaraquías? Pregúntale Que le encuentren un texto ¿Sabe qué dicen? Es que no se me queda Nada en mi mente Pastor Falta de práctica No lo practicas No te estás preparando Para tu vida eterna Estás descuidando Tu vida de salvación Es que Pastor No me quedé con Hechos 2.38 Y no se sabe Ni todo el texto Nomás se sabe Hechos 2.38 Repite Hechos 2.38 Para hacer un examen ¿Cómo se está preparando Para la eternidad? ¿Qué cuerdas Lo haces por su ministerio? Yo le doy un ministerio ¿Qué está haciendo usted Para Dios aquí en la tierra? Pues yo Señor Iba a calentar antes ¿Sí? Yo era la decoración De la iglesia Dios no te llamó para eso Dios te va a aparecer Un organismo vivo Ante la presencia de Dios Para que des un fruto Para la gloria del Señor Que es Cristo Pues Señor Yo me encargaba De correr los de la iglesia Uno los traba Yo los corría Lavado hacia el nombre Del Señor No, no, no ¿Cómo está corriendo La carrera? ¿Se está preparando Para la eternidad? ¿Cuántos quieren Al cielo? ¿Cuántos están preparando Para la eternidad? Gloria a Dios Sigan preparándose Porque si no está preparado Está preparando Vamos a llegar Como el Señor No se preocupe Y este mensaje Se lo va a decir el Señor Y a mí también No crezca más a usted A mí me dice Que los pastores Tienen que dar cuentas ¿Por qué? Pues yo estoy aquí Dándole Pero sé que también Tengo que dar cuentas No que más estoy predicando Pero usted Me predico a mí mismo También yo debo Parecerte la presencia El Señor ¿Les cuento una anécdota más? O ya terminamos Gracias Que le bendiga Vamos a ver Buenas tardes Una de mis favoritas anécdotas Están bien Ustedes han escuchado No se han escuchado Pero una de mis favoritas anécdotas Es esta Hace mucho tiempo atrás Hició una historia De un rabino Este rabino Tenía estudiantes Discípulos De la palabra de Dios Este rabino Enfermedó Me enfermó Y se iba a morir Al estar en su cama Para morirse Los discípulos Estaban rodeados Dicen que las últimas palabras Que una persona dice Cuando muere Son más importantes Porque son las últimas palabras Que van a decir Y todos los discípulos Estaban atentos A lo que el maestro Va a decirles Y los discípulos Empiezan a mirar Que empiezan a decir Lágrimas de sus ojos Y un discípulo Dice Maestro Dice Tú Como tú Siendo El maestro De nosotros El mentor El que nos enseñaste La palabra Como es que vas a ponerte A llorar En los últimos instantes Dinos algo Por favor Y el rabino Empezó a llorar Un más Dice Como crees Que no voy a llorar Dice Estoy a minutos De entrar A la eternidad Unos minutos más Entrarán a mirarme Cara a cara Con el creador Dice Si fuera un hombre No me preocupara Dice Porque de repente Me llevo unos cuantos dólares Y los pueda comprar Para cambiar Su veredicto Pero voy a encontrarme Con el Dios Infalible El eterno El todo poderoso Si fuera un ser humano No me preocupara Porque le pudiera mentir Dice Y este día Y este día Toda tu vida Y toda mi vida Seré cubierta De la presencia De Dios No podemos decir No fui yo Fue culpa Del hermano Anthony Mando Josué Fue culpa Por aquel No, no, no No, no, no Dios va a decir No, 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 no Yo te dije Que no pusieras Tu mirada En el hombre Yo te dije Que pusieras Tu mirada En el autor Y consumidor De la fe Esta tarde Oh, es que mira Dios Allí me vendieron Un libro chapa Y en ese libro Dice que tú no existías Y preferí Comprar esta palabra Y la descubrí Y la creí Y Dios te dirá Yo también te dije Que maldito El hombre Que confiara En el hombre Y cuyo confianza No es El Dios Todo poderoso En ese día Iglesia Ah, pues yo Yo no veo Porque Porque me engañaron Dejé mi grupo De amistad Porque En la verdad No me tomaban en cuenta ¿Está vencioso? No dejé el ministerio Porque Me traban a carrilla A veces Un hermano Un hermano Y yo estaba a decir No me miraste Que aquí en la cruz Del Calvario Me ofreciaron Me Latillaron Me arrastraban Ni golpeaba Ni golpeaba Por todo lugar Pero no dejé La cruz del Calvario La vía dolorosa Hermano Cristiana En esta tarde No miraba Esta gente cristiana Los mataban Los decapitaban Y ahora si un cristiano Se levanta Ya no viene A la iglesia Pero para trabajo Agarra Uber Si el patrón Le dice ¿Qué le hacen dos dólares De trabajar Lo corten? Gloria a Dios Que bendición El viernes A las siete y media Y no viene Y no viene a la iglesia ¿Creen que es bendición? Bendición Está vendiendo Su salvación Por unos cuantos Pesos de dólar Vean como Usted los doy Para que no venda Su salvación Esta tarde No venda Su salvación No venda Sus principios Prioridades La salvación De su alma En esta tarde Iglesia Y bueno Pudiera seguir Abundante la palabra Pero creo que Al buen entendido No venga Las palabras ¿Eh? Porque se defiende Esta tarde La salvación La salvación La salvación No venda De su wealth Existenz